Y la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, acusó a la empresa Orión de ser la responsable del malestar que viene causando la implementación del denominado Corredor Azul. No paren la reforma. El 86% de Lima está de acuerdo con la reforma. No quieren a Orión. Y Orión es quien está detrás de estas movilizaciones. La ordenanza del Callao le da competencia para dar autorizaciones, que es lo que tiene el Callao, a los transportistas o empresas que así lo deseen por los años que desee la Municipalidad Provincial del Callao, pero en el Callao y en los bordes del Callao, no hacia Lima. Fue enfática en Tildar como responsable a la empresa Orión de todo el malestar que el polémico Corredor Azul causa en los pasajeros. La alcaldesa de Lima, Susana Villarán, aseguró que es por ellos que se ha generado caos en torno a la reforma de transporte, porque ellos no apuestan por el cambio. A Orión, que ha matado, que ha dejado en la discapacidad personas. A Orión, que no tiene activos porque no tiene empresas. Cuando las personas van a cobrarse las reparaciones, no tienen dónde cobrarse. Hay una opción. No hagas nada. No hagas nada y no molestes. No. Lima no puede parar y Lima tiene que seguir transformándose en la ciudad moderna. Incluso en su periodo de marcha blanca con el pasaje gratis, los buses azules no terminan de convencer a los miles de usuarios. Villarán calificó como necesaria esta reforma e insistió en que el principal oponente es el tantas veces cuestionado Orión. Así que señores de Orión, no paren el futuro de la ciudad de Lima, más bien ayuden a preparar los expedientes de los verdaderos transportistas chalacos que quieren participar en el futuro en la reforma y seguir trabajando. Pues ahí sí estoy de acuerdo con la alcaldesa. Fuera, Orión ha hecho tanto daño a este país que ya debería estar fuera de las pistas definitivamente. 6 de la mañana con 22. Es una empresa, Melissa, que tiene muchos muertos en su haber, así que ojo con eso. ¡Suscríbete al canal!